...materno fetal, de hecho han habido casos y en las últimas horas han conocido videos de una mamá española que había dado positivo al COVID-19, tuvo a su hija y no puede acercarse aún y ante esa falta de contacto en sus primeros días, las enfermeras le llevaron una tablet para que pudiera tener contacto y que le pudiera hablar y mostrársela y esto es lo que está pasando en este mundo tan raro de 2020 con esta pandemia que estamos viviendo. Pero más allá de esta historia y de lo que decíamos que no hay una certeza científica de que se lo pueda pasar la mamá a su niño estando embarazada, también hay una cantidad de embarazadas en nuestro país que tienen que acudir a hacerse los controles, a ir al médico, a hacerse estudios de sangre, a hacerse las ecografías, cuando estamos diciendo no ir justamente a los hospitales. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos protocolos que se están cambiando en esta situación tan especial? Lo hablamos con Nancy Murillo, integrante de la Sociedad de Ginecotología del Uruguay. Buenos días, Nancy. Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos y vamos a contar entonces cómo es el protocolo ahora para las embarazadas. Bueno, primero que nada agradecerles porque no hay cosa que genere más ansiedad a la población que el desconocimiento de lo que puede pasar y los riesgos, o sea que estos medios ayudan mucho con las pacientes. Lo que hicimos nosotros y está haciendo toda la comunidad médica, todo el colectivo médico, es tratar de ver basados en la evidencia actual, que no es demasiada, qué protocolos de manejo teníamos que hacer para proteger al equipo de salud y a las pacientes, ¿verdad? Y en ese sentido es como tú decías, promovemos los controles reducidos para que las pacientes no se acerquen al centro de salud, que es el vector más importante de transmisión del virus. En esos lugares, incluidos nosotros los médicos, somos vectores. Claro. Entonces tratamos de que las pacientes primero no se trasladen porque tienen que salir a la calle para trasladarse, algunos lo hacen en transporte colectivo y después que no ingresen al centro de salud, un salvo en situaciones estrictas que están planificadas y que las decide cada médico tratante según la situación de esa embarazada. Ajá, así que ahí el consejo principal es seguir lo que indique el médico que... Ahí está, el consejo principal es comunicarse por todos los medios electrónicos que tenemos actualmente disponibles, por suerte, con el médico tratante que sabe cuáles son los factores de riesgo personal de esa embarazada y los factores de riesgo particulares del embarazo en sí y el médico tratante la citará para los controles que considere necesarios. Imagino ahí también que teniendo en cuenta el contexto familiar, el riesgo, ni que hablar que me imagino que se está diciendo a los padres que no acompañen en esta circunstancia, más allá de que alguno quiera estar en una ecografía o lo que sea. Bueno, esto es un desafío a todo, es un desafío a los equipos de salud, un desafío a las instituciones, a la economía del sistema de salud nacional, es un desafío al humanismo que tanto promovemos en la asistencia médica, no solo de la embarazada, de todos los pacientes, hombres y mujeres. Y entonces tenemos que poner un poco de cada uno, un poco de los equipos médicos y un poco de los pacientes para entender que esta situación epidemiológica es una situación especial y que hay cosas que no se van a poder hacer con todo el humanismo que nosotros desearíamos. Claro, Nancy, hay exámenes de sangre, de rutina, por ejemplo, sobre todo en la última etapa también del embarazo y esos controles que decíamos, ¿cómo lo van a hacer? Porque me imagino que hay muchas embarazadas en sus casas diciendo, bueno, no voy al centro de salud, sí estoy en contacto con el médico, pero cuando tienen que hacérselo, ¿cómo lo van a hacer? Cuando tienen que hacérselo, el médico le pauta cuáles son los exámenes imprescindibles y se trata mediante la institucionalidad y la comunicación entre todos los departamentos de que la paciente concurra una vez sola, se saque sangre, concurran ayunas, se saque sangre, deje su orina, se haga la ecografía y vea a su ginecólogo traslante el mismo día para que no se traslade demasiado y se traslada con las medidas de precaución general de distanciamiento social que promovemos en toda la población, se sale a la calle con tapabocas, buena higiene de manos, distancia social, todas esas cosas, para tratar de evitar el contagio. Nancy, ¿y qué pasó con las cesáreas que estaban planificadas para estos días, para estas semanas? Se hacen. Se hacen, no se sorprendió. Sí, digamos, el nacimiento... O si se siguen programando, digamos. Claro. O sea, yo sé que el nacimiento es inundente, pero... Sí, 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 sí. El nacimiento se considera una urgencia sanitaria. Claro. Si la paciente entra al trabajo de parto, tiene que ingresar sin excusas. Claro. Tiene que ingresar al centro. Y si tenía programada una cesárea, y quiero aclarar, por causas obstétricas, no por COVID, por causas obstétricas, salvo que sea una insuficiencia respiratoria severa, y bueno, eso es por causas de COVID, por la salud de la madre, se interrumpe el embarazo, y la cesárea podría ser la vía, si tiene una insuficiencia respiratoria severa. Pero no hay nada que indique que hay que hacer cesáreas para finalizar estos embarazos. Claro. Y si una mujer empieza a tener síntomas de coronavirus, ¿cuáles son las recomendaciones? Una mujer embarazada. Bueno, si una mujer embarazada tiene síntomas de coronavirus, si la situación clínica lo permite, ¿no? Tiene que comunicarse, no tiene que concurrir al centro de salud, tiene que comunicarse con su ginecólogo tratante, al que le va a transmitir su sintomatología, y si tiene una sintomatología leve, lo ideal es el aislamiento domiciliario, con controles periódicos de esa paciente a ver cómo evoluciona, y si evoluciona correctamente, qué es lo que parece, porque la embarazada no ha tenido una evolución más tórpida a las portadoras de COVID, no han tenido una evolución peor, no han necesitado mayor asistencia respiratoria mecánica, ni ingreso a CTI que la población general. Son habitualmente pacientes jóvenes, sin comorbilidades graves, o sea que si pueden estar en domicilio cursando su infección sintomática COVID, mejor. Si es necesario el ingreso, ingresará a las plantas físicas que están destinadas a pacientes COVID, pero eso lo decide el médico tratante. ¿Se notificó algún caso en nuestro país de alguna embarazada con COVID-19? No tenemos estadísticas nacionales, pero hay embarazadas con COVID, todos los que digo, yo personalmente he tenido, otros ginecólogos también. Sabemos que hay embarazadas con portadoras de COVID, pero no tenemos estadísticas que discriminen específicamente a las embarazadas a nivel nacional. ¿Y han habido casos de partos de personas embarazadas con COVID? Embarazadas portadoras de COVID, quiero aclarar esto porque es importante, seguramente han habido casos de portadoras de COVID, incluso que no sabemos, porque son muchos de los asintomáticos como de la población general, que hay pacientes portadores de COVID y que son asintomáticos, que no sabemos. O sea que en ese sentido debe haber habido. Debe haber habido, pero obviamente el personal de salud está todo preparado con el protocolo. El personal de salud está todo preparado. Sepa o no sepa si lo tiene. Ahí está, que es un poco un desafío, ¿no? Hay que cuidarse siempre de secreciones respiratorias, no nos olvidemos que las pacientes en trabajo de parto pujan, soplan al lado del ginecólogo. Claro. Entonces el equipo de salud tiene que tener, el ginecólogo, partera, enfermera, lo que sea, el neonatólogo, tiene que saber, digo, sabe perfectamente, porque las pautas están difundidas por todas las sociedades científicas y las cátedras, de cómo protegerse ante la posibilidad de contaminarse. Nosotros somos los que estamos más expuestos. ¿Y esto es algo que se está respetando en todo el territorio nacional? Sí, en general sí. Nancy, y en estos casos las embarazadas se pueden entrar con una persona al parto. ¿Esto se mantiene? Bueno, no hay pautas nacionales. Hay pautas institucionales. Cada institución resuelve. Hay instituciones que no permiten entrar ni a parto ni a cesárea, en este momento, ¿no? Sí, sí. Hay otras instituciones que permiten entrar al parto y no permiten entrar a la cesárea. Hay otras instituciones que tienen mecanismos electrónicos para que el padre esté mediante con una tablet, viendo la cesárea y el nacimiento de su hijo, pero está en una habitación separada. O sea, cada institución resuelve en base a sus posibilidades de planta física, a su disponibilidad de equipos, porque también los equipos, la ropa, las máscaras y todo eso, también son finitos. Entonces, cada institución sabe de qué recursos dispone y qué es lo que tiene que resolver en el momento del nacimiento, si permite o no permite entrar al padre en esos momentos. Claro. En el caso que entre el padre, entra con todas estas precauciones que estamos hablando, ¿no? En el caso que entre el padre, entra con las precauciones. No nos olvidemos que el padre convive con la madre igual. Y va a seguir conviviendo después que el niño nazca. Sí. De todas formas, digo, cuando no está fuera de esta situación en particular que estamos viviendo, cuando entra el acompañante también, en realidad, entra, ¿no? Con todo un traje especial, digo, en este caso es mucho más especial. Entra como cuando... Claro. Cuando no estamos en epidemia, el padre entra con todas las condiciones de higiene y de precaución sanitaria que tienen todas las personas que entran a esa habitación en el momento del parto. Claro. Bueno, y ahora mucho más, entonces. Y en el caso, decíamos, bueno, de las consultas, lo están haciendo, si no es necesario, no se necesita la forma presencial, pero, por ejemplo, los cursos de preparto, ¿cómo los están haciendo? Los cursos de preparto habitualmente, digo, los promovemos, porque como decía al principio de la entrevista, la ansiedad y la angustia del desconocimiento, genera mucho nervio y mucha ansiedad en los pacientes y en los padres. Se promueve que se sigan haciendo las clases de preparación para el parto, pero a distancia. A distancia. A medida de mecanismos electrónicos. Sí, hoy utilizando... Claro, porque son clases colectivas. Claro, son clases colectivas, exacto. Y además que normalmente va la persona embarazada con su pareja. Claro. Entonces, ya eso es más gente todavía. Sí, suelen ser bastantes multitudes. Claro, es una habitación donde hay que hacer ejercicio. Sí, la tecnología, por suerte, ayuda en estas cosas, entonces, bueno, lo pueden tomar de otra forma. Nancy, te quería preguntar, porque me dijiste que tú también tenés pacientes embarazadas que dieron positivo. ¿Qué pasa después de, bueno, que tienen esa cuarentena, se recuperan, puede tomar contacto con ese niño o niña? ¿Qué pasa con la lactancia? Bueno, la lactancia también la promovemos. Si es una paciente que ya cursó su COVID y ya se negativizó y ya la evolución de la enfermedad permite el contacto normal, no hay ningún problema. Si la embarazada en ese momento está cursando, por eso decía que esto es un desafío ético, un desafío humano, un desafío de acordar con el paciente y con el equipo de salud. Porque hay pacientes que quieren amamantar, hay pacientes que se niegan, hay que hacer participar a la paciente de esa resolución. Pero en principio, desde el punto de vista médico, la lactancia se promueve de la misma forma que hasta el momento actual, tal vez mañana descubramos otra cosa, pero hasta el momento actual en esta enfermedad que recién empezamos a conocer, no se ha constatado transmisión vertical y tampoco a través de la leche. La leche no tiene virus, pero tiene anticuerpos porque la madre genera, tiene un sistema inmune que cuando se pone en contacto con el virus genera anticuerpos contra el virus. Entonces, la leche no tiene virus si tiene anticuerpos. Lo que hay que cuidar mucho es el contacto del recién nacido con la madre. La madre tiene que hacer un lavado de manos correcto cuando va a amamantar, un lavado de la mama correcto antes y después de amamantar, usar tapabocas. Y si teme contagiar, también puede ordeñarse y ese biberón con leche de su propia madre, que se lo administra otra persona al recién nacido. Hay que extremar los cuidados del recién nacido porque se supone que el recién nacido de madre portadora COVID nace sin virus porque no se le transmitió verticalmente por la placenta, no se le puede transmitir por las secreciones vaginales, pero después el contacto con la madre sí le puede transmitir por vía aérea y por comida. Bien, Nancy Murillo, te agradecemos muchísimo esta conversación y toda la información y me imagino también toda la gente que está del otro lado, que estaría lleno de dudas porque ya es una situación que a uno le trae muchas dudas en este momento que estamos viviendo. Realmente ayuda a escucharte. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, las órdenes. Adiós. Gracias. Bien, ya decías, es un desafío moral, humanitario, ético. Claro, es un cambio de protocolo, de todo. Y uno a veces se pone a pensar en cualquiera, imagínense en alguien que está embarazado en este momento, ¿no? La cantidad de dudas que se tienen. Pero bueno.